Bueno pues amigos estamos acá en otro nuevo video y se encuentran los chicos con toda la actitud No seas así, un lapicero En serio Y si no la responde correctamente bien se va a tener que tomar Un trago de estos eligiendo el mismo con sus propias manos Ya estamos listos Amucha Ah bien, piedra, papel o tijera Empates Piedra, papel o tijera Gané, yo voy de último O sea, entre ustedes dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ay hoy primero Ay la primera pregunta ¿En qué año conquistó América Cristóbal Colón? Ay este es lo más difícil Y esa la vio él 1640 Pero con ansia Agárralo bien Dijo que Coffee Coffee No manches ¿Cuánto café hiciste güey? Ahí está Yo pensé que te iba a estar rico güey Me dolió hasta el pecho ¿De qué manera está hecha la marimba? Depende No voy a hablar de eso Ya digo, va que no está hecha de pinta Es de hormigón Palo de hormigón Palo de hormigón Páchele, páchele 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 Páchele, no se lo dije a él Páchele O sea que estás así al azar Ajá Aceite 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 Acá de papel Aceite 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 Yo creo que ya no era ese hombre. Era guerrero. Solo así. Sí, solo así tiró. Ya vale. Yo pensé que tenía que decir, no hombre, qué sé yo. Mi nombre también era el rey K'iche. Ajá. Lemon. Limón. Ah, ahí está. Genial. Debes pegarle un buen trago. Ay. ¿Ya tocó? Ay, hasta me volvió el brazo de verdad. Limón. Limón. Ah, el limón está rico. Ah, pero muy fuerte. Igual el café está feo. Ah. Quién se va a lavar la boca. Ay, ¿qué te tocó? Limón. Dale, yo te voy otra vez, va. Está bueno, limón quería yo. Dale, otra vez. Esperame. Otra, otra, otra. No sé si estoy... ¿Ya estás grabando? Ah, sí, sí. ¿Ya estás grabando? Sí. Digo, lo voy a salir. Ahí él no puede ir a tomar nada. Está grabando. ¿Cuál es...? ¿Quién le toca? ¿Cuál es el animal más grande del mundo? La ballena. Azul. La ballena, sí. La ballena, sí. 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 La ballena, azules. Me salvé. Ay, yo me salvé. Yo me salvé. Dale otra para Pedro. Pero tengo que... Buscar Dios. Salud. Dijo aquel. Dijo aquel. Dijo aquel. cú, sí. ¿Cuál es el roedor más grande del mundo? el ruedor es el cambio pero es el mismo capibara pero yo aquí lo leo es lo que dice aquí agua pura por cierto yo no enseñe mi papelito pero si me tocó limón, creanme ahí se toma bastante esto vale a Michael como que vale a Michael pero es una falla que vos también te pasaste esta feo el que me tocó a mi el que año descubrió a ver que huella sabe ahora ya saben amigos con nosotros están aprendiendo cultura de todo un poco esto se me tiraba encima de quien esta acá de la Michael cual es el animal que mata mas personas al año la serpiente hay bastante esta la serpiente no no es la serpiente yo me dice esa y no es la serpiente si pero le dice el nombre no pero ya lo dijo ya dijo uno y solo es una respuesta basta esta serpiente así que la serpiente no así que no permitiste que yo dijera el nombre correcto pero yo dije serpiente es el zancudo está el zancudo y la cobra es el zancudo el que mas personas mata pero es una serpiente si pero que tiras serpiente si pero que tiras serpiente ya ves ya ves ya ves ya ves serpiente es cobra el animal que mas muertes humanas se cobra sorprendentemente no somos nosotros no dice que es la cobra no dice que es la cobra el animal mas mortifico del mundo y la razones por la que los mosquitos son tan letales son los vectores de este pero como lo buscas ya ya que lo que escribiste es sube que de lega mosquitos mosquitos ya ves ya ves como se llama ya se ve dice aceite 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 ya se ve de tren para todo servir ya feo yo solo vas a abrir la boca y ver nada yo solo va jerرك你的 bureaucracy tan 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 que tan 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 locking tan ¿cuánto es multiplicado 150 por 500? te toca aceite increíble pero para usted 75 mil casi es muy bueno para la matemática si que te va a pasar 500 más 500 multiplicado ¡yuuu! si como que te va a pasar 500 más 500 es como que digamos 150 y multiplicado por 75 7 por 5 sería por 75 hacer la multiplicación pero como le agregas otro 0 no más y hace 75 mil siii es que las matemáticas son fáciles pero bueno te toca pegro te toca pegrito que todas las adivinen esto es basura rango no te dejes wey no te dejes wey no te dejes wey yo ya me siento bien apega por aceite va el número 8 en que año se independizó Guatemala esta facilísima está en el escudo si está fácil Pedro en que año en la bandera está saca un quechal ahí te van a dar cuenta de la bandera si hubiera faltan otros 3 papelitos porque son 12 preguntas ah pero con las que adiviné yo ya es el 15 de septiembre del 1821 1821 el 15 de septiembre del 1821 limón me tocó a mí agüete aceite yo te daba por favor para arriba arriba la boca toma 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 no necesitas la textura no necesitas la textura cuánta maldad en ti en verdad en esta ocasión no necesitas la textura no necesitas la textura el número 9 es el quien mató a tecumán el asesino jajaja tu pregunta tu recuerdas que yo no quien mató a tecumán jusqu a tu phones a tu pelo pero de alvarado limón hay bastante limón te lo tomaste todo, mira animal como que ya no voy a tomar yo se tomó todo el limón es para que bajara el aceite este lo voy a tirar después de que se lo toco a quien le toca ahorita? vamos al número 10 cuáles son los colores primarios? esta paga a quien le tocó a ese a tu voz se la podías dar al azar te dije no así por línea verde, amarillo y azul esta el rojo amarillo y azul uy yo iba a decir rojo del ojo pero diga el verde en vez de limón agua ay no ay no ay cuantos papeles ya lo agarraste cuantos papeles ya lo agarraste? cuantos papeles ya lo agarraste? tres? agua pura agua pura la voy a cambiar agua pura nunca había visto un animal con tanta suerte que paso? te toca pecro el mas sabio de todos no hay que cobre el aceite jajajajaja jajajajaja dale mi pecro ron se que todas las adivines jajajajaja jajajajaja ni más que no he mirado ni una que te crees jajajajaja una voy adivinando cual? de la culebra no era 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 era mosquitos y lo acepte cual fue la que adiviné? no hay ni una adivinado bien la primera no pero adiviné una y lo voy a abrir el video es una mas difícil don bre ay que pude mal el pie el pie el pie el pie cuantos años 10? cuantos años? Dice que la eña la quitaron de ahí de la vestidaria, entonces se viajando. Así dijo, no es culpa de mí. Pero acá hay bastante la suerte de uno si... Por ejemplo, dice uno que está el nombre de aquí, va. Que es lo que más de cultura en Guatemala. Cultura? Cultiva. Ah, cultiva. El maíz. No. No, no está el maíz. No. Pero no le toca uno. Estaba el banano, el café, el aceite. No, Pedro. Ah, sí, cierto, Pedro le toca. Ajá. Era el café, ahí hubiera alguno. Café, banano, el aceite, el palma. Pero no es uno de los que más se cultivan en Guatemala. Dijo el maíz y el maíz no es de aquí. No está el maíz. Ah, la verdad. Pero como eso es de una, va. No, no. Si se toca limón, no tomás nada. No, café. Ahí está, ahí está probado, a ver si está rico. Aceite, va. No, café. Café, le está. No, porque ya no hay aceite. Vos le tomaste dos y yo uno. Ah, sí, ya no está el maíz. Sí, es cierto, va. Trae un trago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no fue a trago. Eso no fue a trago. Eso no se va a trago. Eso no se va a tragar. Espérate cuando le tome el café a la animada, a ver que le pegue un buen trago. Venga. Es de amargo esto. Otra. ¿A qué le toca? A Michael. ¿A Michael? No, Michael. No, Michael. No, Michael. No, Michael. No, apura, falta uno. ¿A qué dice estado, va? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Cuáles son? Líquido, gaseoso, sólido. Ah, ¿cuáles son? Son cuatro. ¿Cuáles son? Líquido, gaseoso, sólido y... Dale tiempo. ¿Gaseoso no está aquí? No. Cinco. ¿Cómo quedará el tiempo, animal? ¿Crees que tengo un gorrazo para allá? Tres. Callate. No me dejas pensar, callate ni me. Uno. ¿Cómo que el gaseoso no está? Solo el líquido y el sólido. Y el sólido. Sí, diría yo, pero... Gas. Es gas, no es gaseoso. Sí, se va a estar a favor. Queda una. No, te adivinas. No, me distanque, estés tranquila. Se va a estar aquí. No. Ah, lo voy a repetir si no, si no lo digo. Si no lo digo. Ah, carajo. ¿Cuál era? Plasma Café Sólido, líquido Agua pura Plasma Agua pura Ya están todas las preguntas Bueno amigos, nos vamos a despedir Salud Yo no tomé aceite, solo café Y agua pura Por eso chicos Estudien, para que no les toque Tomar aceite como Pedro Espero que se hayan divertido con este pequeño juego Y aquí No obligamos a nadie a jugar Ellos quisieron jugar Para recompensarles Si quisieran apoyarlos Para que vayan a ver sus videos Suscríbanse Los Chapincitos de Water 502 Nos vemos hasta la próxima Manuel Dale buen trago Dale buen trago Azúcar le falta Food Ufa Quick T 낙os Ponga Podemos Folgues Ponga